No soy tan pretencioso como para decir que ya he digerido el hecho de no seguir siendo ciclista. Tuve la suerte de elegir cuándo y dónde quería parar. Elegí los campos elíseos, hay lugares peores. Ahora mi papel va desde reunirme con niños a explicarles a las autoridades locales el interés de organizar una carrera ciclista o también explicarles a los patrocinadores el interés económico del ciclismo. Decidí parar con mi carrera pero no estaba cansado en absoluto del mundo del ciclismo. Estoy muy contento de seguir aquí. Puede que en cinco años sea demasiado mayor para cumplir este papel pero ahora estoy disfrutando de mis primeras experiencias en televisión. Cuando miro hacia atrás hace tan solo ocho meses era un ciclista y ahora ya no lo soy. Parece todo una especie de broma. Los ciclistas tenemos mucho mérito. Si puedo ayudar aunque sea solo un poco en la imagen del ciclismo para conseguir que más gente ame a este deporte, me habré sentido muy útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!